Con el visto bueno a los protocolos de bioseguridad y la autorización para los planes pilotos que permitirán iniciar de manera gradual los vuelos domésticos entre el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y otros seis destinos en el país, la ministra de Transporte nuevamente invitó a seguir todas las recomendaciones de bioseguridad por los viajeros y las empresas. No son los medios de transporte los que necesariamente generan los contagios. Es la falta de autocuidado, el no cumplir con los protocolos de cada actividad, inclusive el salir a la calle, hay que utilizar la mascarilla, hay que tener los dos metros de distancia, hay que estar permanentemente lavándose las manos. Creo que ese es el principal mensaje. Creo que una vez el ministro de Salud aprueba los protocolos de bioseguridad, manda un mensaje muy claro y es, si usted cumple los protocolos, la actividad se puede realizar de manera segura. Los vuelos de Río Negro a Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Armenia y el archipiélago de San Andrés comenzarían durante la segunda semana de septiembre, según lo confirmó el alcalde del municipio de Río Negro. Los demás aeropuertos se reactivarán de manera gradual y progresiva y la operación aérea se dará siempre y cuando haya una solicitud de alcaldes y gobernadores y los ministerios del Interior y de Salud evalúen si existen o no las condiciones para la reapertura de los aeropuertos con las máximas medidas de bioseguridad.